Empieza la emoción, noble como un león, hoy sentirás, recordarás Que no hay limitación en tu imaginación, conviértela en realidad En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré Llega un momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Escucho el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal ¿Cómo vas a vivir? Con miedo a compartir un corazón, una razón Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar, que por ti serás, por tu amistad En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré Llega un momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Escucho el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré Llega un momento, banderas al viento Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Escucho el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal O mundo, animal Como un animal, animal Como un animal, animal